Dewey, no juegues con tu comida, cariño. ¿Recuerdas lo que te enseñamos? ¿Mi ABC? No. ¿Mi 123? Ah, no, Dewey. Creo que es hora de un pequeño recordatorio sobre la forma en que debemos comer. La cuchara hay que usar para tu sopa. Disfrutar. Estar muy caliente. Puede estar muy caliente. Sórbelo. ¡Sórbelo! Masticar. Masticar. Munch, munch, munch. Munch, munch, munch. Hay que molerlo bien. Hay que molerlo bien. Hay que tragar. Hay que tragar. Ja, 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 ja. Tus dedos no. Mis dedos no. El tenedor. El tenedor. Coge tus verduras. Cojo mis verduras. Así está bien. Así está bien. Bebe tu agua. Bebo mi agua. No tan rápido. No tan rápido. Toma un pequeño sorbo. Toma un pequeño sorbo. Así está bien. Así está bien. Así está bien. ¡Dui! Mira lo que estoy haciendo. Usa tu servilleta. Uso mi servilleta. No tu manga. No mi manga. La boca hay que limpiar. La boca hay que limpiar. Lo hiciste bien. Lo hiciste bien. Espera un poco, Tui. Aún no has terminado. ¿Ahora qué? Después de cenar. Después de cenar. Tus manos a lavar. Mis manos a lavar. Enjuaga tus dedos. Enjuago mis dedos. Ahora estás limpio. Ahora estoy limpio. ¡Wow! ¡Hay tanto que recordar! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mami, puedo ir con Sara. Después de la escuela hoy. Prometo llegar a tiempo a cenar. Mami, dime que sí. Quiero decir sí, pero un desastre hay aquí. Mami, por favor. No. Tienes que limpiar este desastre antes. Está bien, lo haré. Mami, podemos ir al patio. Es tan soleado hoy. En los columpios y el arenero. Mami, dime que sí. Digo que no. Solos no irán. Mamá, por favor. No. Iremos todos juntos al patio de juegos. Y a salvo estarán. ¡Sí! ¿Puedo tomar un helado? ¿Puedo tener este juego? ¿Puedo tener un cachorro? ¿Me puedo dormir tarde? Mami, podemos ir con Jackie. Su fiesta es a las seis. La casa limpiamos. Hicimos tarea. Mami, dinos que sí. ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, mamá! ¡Sí! 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 Ptirataron, fíjeme y decían Me duele mucho, uh, 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 me lastimé la rodilla, ¡Auch! Con agua te enjuago, agua, agua, ¿por qué usas agua? Para limpiar, abra una banda, 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 beso en la frente, ¿eso te ayudó? ¡Sí, mami! ¡Estoy mejor! ¡Gracias! Me duele mucho, bu, 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 me lastimé, no se siente bien, hielo usaremos, hielo, hielo, ¿por qué usar hielo? Así no se hinchará, ahora una banda, 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 te beso en la frente, ¿eso te ayudó? ¡Sí, papá! ¡Estoy mejor! ¡Gracias! Me corté el dedo, el dedo, el dedo, lastimada ella está, ¡Sangre! ¡Uh! Lo envolveremos con una toalla, presiona bien por un minuto o dos, ahora una banda, 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 beso en la frente, ¿eso te ayudó? ¡Estoy mejor! ¡Gracias, mamá! A revisarlos, bu, 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 ahora no lloran, ¿cómo están? Bien nos sentimos, mucho mejor, gracias papitos por ayudarnos La, 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 la Somos figuras, puedes verlos en todas partes, somos figuras Soy cuadrado, un cuadrado, estoy en todos lados Tengo cuatro lados, un cuadrado, soy yo Soy un círculo, un círculo, voy tantos, tantos giros Yo no tengo lados, un círculo, soy yo Soy un triángulo, un triángulo, afilado estoy Tengo tres lados, un triángulo, soy yo Somos figuras, puedes verlos en todas partes, somos figuras Soy rectángulo, rectángulo, dos lados son muy largos Tengo cuatro lados, un rectángulo, soy yo Soy estrella, una estrella y vivo en las galaxias Tengo cinco brazos, una estrella, soy yo Corazón, corazón, elegante y curvilíneo Tengo forma linda, un corazón, soy yo Soy diamante, un diamante, puedes verme en un anillo Como el sol, yo brillo, un diamante, soy yo Somos figuras Puedes verlos en todas partes Somos figuras Silencio pequeño, no tengas temor Mamá, mamá, te va a comprar un ruiseñor Si ese ruiseñor no sabe cantar Un anillo de diamantes, mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper Mamá, mamá, te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe Mamá, mamá, te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala Mamá, mamá, te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltean Mamá, mamá, te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra Mamá, mamá, te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen Seguirás siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño, no llores Papá te quiere y yo también Sí, Laura del baño es la mejor ¿Cantamos nuestra canción para el baño? Sí, 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 tú primero Hay agua en todas partes, en la tina estás Mirá cuántas burbujas, será genial Lava bien tu cuerpo, el cabello igual Dame el jaboncito, yo te voy a ayudar A lavar, no dejes de tallar A lavar, después hay que enjuagar A lavar, ya sabes qué decir Bañarse es genial Bañarse es genial, tú sabes que es así Oye, tal vez puedas ayudar a Lola y a Abby a bañarse también Así es Hay tantas burbujitas, qué lindas están Me encanta reventar Me encanta reventarlas, es súper genial Estamos todos limpios, nos tachamos muy bien Le doy jabón, a Abby a lavar, no dejes de tallar A lavar, a lavar, después hay que enjuagar A lavar, ya sabes qué decir Bañarse es genial, tú sabes que es así Ya estás limpio, bebé Ya estás limpio, bebé Oye papá, qué tal si vienes aquí y me ayudas con él Claro Puedes jugar un rato, así te bañarás Es una gran idea, juguetes usar Tomemos una toalla, pues limpio ya estás A Lola tus juguetes, tú le puedes prestar A lavar, a lavar, no dejes de tallar A lavar, después hay que enjuagar A lavar, ya sabes qué decir Bañarse es genial, tú sabes que es así Bañarse es genial, tú sabes que es así Eso fue divertido, ¿no crees? ¡Dimenteado! Papá, léelo Oh, Jack y las habichuelas mágicas, me gusta ese Ok, Dewey, ¿qué tal si? El pequeño Jack y su mamá no tenían que comer Así que un hombre a Jack su vaca cambió por frijoles mágicos Plántalos en tu jardín, una sorpresa te llevarás Y así nada más Un tallo creció tan alto que el cielo tocó ¡Guau! FIFA y Fufo El tallo creció y el sol tocó FIFA, Fidelito Voy a escalar, ¡quiero diversión! Entonces Jack hasta lo alto trepó Y a un castillo en el cielo llegó Pero cuando llegó, ¿qué fue lo que vio? ¡Un gigante! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh! Jack miró al gigante Estaba hambriento, era aterrador Cuando éste lo miró, quiso desayunar ¡Oh! Y eso no estaba en el plan Fifa, Fufo ¿Qué tengo aquí? ¡Jom, jom, jom! Fifa, Fidelito Voy a comerte ¡No intentes huir! ¡Ja, ja, 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 A una triste arpa adorada, el gran gigante señaló, toca una melodía, le ordenó, y al mundo entero sacudió. FI-FA-FO-FIMA, el trabajo de un gigante nunca termina. FI-FA-FI-DELITO, ¿Dónde está mi desayuno? ¡JOM, JOM, JOM! FI-FA-FO-FIMA, el gigante se puso a dormir y entonces Jack urbió un plan. Por el tallo se deslizó y su hacha fue a buscar. A la mitad el tallo cortó y el gigante se derrumbó. Cayó la gallina y el arpa cayó y el gigante su corona rompió. FI-FA-FO-FIMA, de ese gigante Jack escapó. FI-FA-FI-DELITO, la gallina y el arpa Jack liberó. FI-FA-FO-FIMA, con los huevos de oro que Jack pudo vender, su amada vaca fue a comprar. Ahora el arpa sonreía y amaba cantar. ¡Solo escucha! ¡Guau! Una fiesta estaba en marcha, la voz empezó a correr, Jack era muy famoso. ¡Todos querían hablar con él! FI-FA-FO-FIMA, Jack es un E, a su madre salvo. FI-FA-FI-DELITO, pastel y leche para todos. ¡JOM, JOM, JOM! Ok, Dewey, ¿has escuchado alguna vez la historia de León y los ratones? Es una historia muy importante sobre la amabilidad y la amistad. Papá, cuéntanos la historia. Está bien, es algo así como... Érase una vez, un león que se durmió, y un par de ratones chillando apareció. Uno sin querer en la cola lo pisó. ¡Perdón, señor león! Gimió el pobre ratón, molesto lo atrapó, y dijo el gran león. ¡Ajá, me despertaste, serás mi colación! ¡Oh, no, señor león, no me vaya a devorar! ¡El día de mañana me puede necesitar! ¿Qué? ¿Se supone que debo creer que tú, un pequeño ratón, me ayudará algún día? ¡Claro, señor león! ¡Yo soy un ratón muy amable! ¡Sí, muy amable! Te dejaré esta vez, pero ten discreción. Soy peligroso, sabes, y un gran devorador. ¡Gracias, señor león! ¡Algún día lo ayudaré! Él cumple sus promesas. Todos lo saben bien. ¡Sí, está bien! ¡Ratoncitos! ¡Ja! Entonces, el gran, gran león dejó que los dos ratoncitos siguieran su camino. Pero ese no es el final de la historia. Escuchen lo que pasó después. El león salió a cazar a su presa acechando. Pero en la red un cazador sin más se vio atrapado. Rugió y rugió el león, muerto de terror. ¡Ble! ¡Es la voz del león! ¡No hay problemas! ¡Pobre grandulón! ¡Vamos! ¡Vamos! Dando vueltas y gruñendo, estaba el gran león. A los ratones vio llegar y dijo... ¡Por favor! Mordieron y mordieron, y un agujero abrieron. ¡Me han salvado, amiguitos! ¡A eso hemos venido! Ahora escucha esto, amigo. Grande, pequeño, feroz, o manso, así es la amistad. Nos encanta ayudarnos juntos hasta el final. Con mis amigos siempre me gusta estar así. Todos juntos formamos una familia feliz. ¿Te gustó, Dewey? Igual que tú, yo y Holly, siempre nos ayudaremos entre todos. ¡Hora de cuento! Hagamos la historia de la caperucita roja. ¡Yo seré caperucita roja! Y Bingo, también puedes participar. Ok, ok. Papá puede ser el cazador. ¿De acuerdo, papá? De acuerdo. Era una niña vestida de rojo. ¡Oh, sí, señor! Con una hermosa capa en los hombros. ¡Oh, sí, señor! A su abuela fue a visitar. No se sentía bien. Y su perro la siguió en su caminar. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Y recuerda lo que te dije. Ve directo a casa de la abuela y no vayas a hablar con extraño. ¡Sí, mamá! Ricos bocadillos preparó. ¡Oh, sí, señor! Para su abuela deleitar. ¡Oh, sí, señor! Por el bosque caminó. Y a un lobo preguntó. ¿A dónde te diriges, eh? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! No, 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 no voy a hablar contigo. Seguiré mi camino. Bueno, está bien. No seré tan grosera. A mi pobre abuela visitaré. ¡Oh, sí, señor! Pero pronto. No se siente bien. ¡Oh, no! ¡Oh, no! La niña dijo adiós. Y el lobo dijo... ¡Sí! La verdad es que la seguiré. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Conozco muy bien estos bosques. Y soy muy rápido. A la casa del abuelo entró. ¡Oh, sí, señor! En el ropero te voy a esconder. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Pronto a la cama se metió. Una anciana soy. El lobo gimió. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Uh! ¿Quién es? Soy yo, abuela. ¡Oh! ¿Vas, ahidita? ¡Hola, abuela! La niñita saludó. ¡Oh, sí, señor! Me parece que te oí llorar. ¡Oh, sí, señor! ¿Eso qué es? Casi lloró. ¡Nada, amor! ¡Ven aquí! Contestó. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ups! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¿Por qué tus ojos grandes son? Porque sí, así son. ¿Y por qué tu boca grande es? Porque sí, así es. ¡Y tus dientes enormes son! ¡Son una bendición! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! Son para comerte mejor. ¡Bingo! Caperucita llamó. ¡Oh, sí, señor! Y el cazador los escuchó. ¡Oh, sí, señor! Rompió la puerta y lo noqueó. ¡Es tu fin! ¡Oh, sí, oh, sí, señor! ¡Eres un travieso, lobo! ¡Ahora vete y no regreses nunca más! La pequeña se salvó. ¡Oh, sí, señor! Y dijo. ¡Soy tu admiradora! ¡Oh, sí, señor! Mi culpa fue. Y ya agregó. ¡A mi mamá no escuché! ¡Oh, sí, oh, sí, señor! ¡Esto sí que da miedo! Pero al final todo salió muy bien, ¿cierto? ¡No, a mi mamá! Y el lobo se fue y nunca más regresó. ¡Viva! ¡Viva! El viejo McDonald tenía una granja I-A-I-A-O Y en su granja tenía una vaca I-A-I-A-O Con su mu-mu aquí, con su mu-mu allá Mu aquí, mu allá, mu en todas partes El viejo McDonald tenía una granja I-A-I-A-O El viejo McDonald tenía una granja I-A-I-A-O Y en su granja tenía un cerdo I-A-I-A-O Con su oinca aquí, con su oinca allá Oinca aquí, oinca allá, oinca en todas partes El viejo McDonald tenía una granja I-A-I-A-O El viejo McDonald tenía una granja I-A-I-A-O Y en su granja tenía un caballo I-A-I-A-O Un relincho aquí, un relincho allá Relincho aquí, relincho allá, relincho en todas partes El viejo McDonald tenía una granja I-A-I-A-O El viejo McDonald tenía una granja I-A-I-A-O Y en su granja tenía una gallina I-A-I-A-O Con su cloca aquí, con su cloca allá Cloca aquí, cloca allá, cloca en todas partes El viejo McDonald tenía una granja I-A-I-A-O Y en su granja tenía un pato I-A-I-A-O Con su cloca aquí, con su cloca allá Cloca aquí, cloca allá, cloca en todas partes El viejo McDonald tenía una granja I-A-I-A-O Duerme bebito, duérmete ya El viento sobra, teme, teme será La rama se rompe, la cuna caerá Pero tu mamita te protegerá Ya duerme el bebé, muy tranquilo está Mami se sienta, lo escucha llorar Lo toma en sus brazos, empieza a cantar Mientras él duerme, la escuchará Duerme bebito, duérmete ya Cierra tus ojos, ponte a soñar Mami y papi te cuidarán Y para siempre te van a amar Duerme bebito, duérmete ya El viento sopla y te mecerá La rama se rompe, la cuna caerá Pero tu mamita te protegerá Esta es la historia del niño que gritó lobo A sus ovejas fue a cuidar, fue a cuidar, fue a cuidar En lo alto de una cima, él se puso a descansar Y tan solo por diversión, diversión, diversión Gritó, un lobo Sin dudar Está aquí el muy bribón Ayuda, lobo Hay un lobo persiguiendo a mis ovejas Ayuda Aquello lo hizo reír Y reír, y reír Todos vienen a ayudar Y comenzaron a llegar Nos vemos un lobo Un aldeano reclamó Las ovejas están bien ¿Por qué hiciste eso? Fue una broma por diversión No es un delito ¡Qué buenos son! Se ven muy asustados Toda la noche lo planeó Lo planeó Lo planeó Lo haré de nuevo Ya verán Y nadie lo impedirá Y tan solo por diversión Diversión, diversión Gritó ¡Un lobo! Sin dudar Está aquí el muy bribón Ayuda, ayuda Lobo Mis pobres ovejas ¡Ayuda! Aquello lo hizo reír Y reír Y reír Y reír Y una vez más Comenzaron a llegar Y al no ver al lobo El reclamo fue fatal No vemos un lobo Por ninguna parte Las ovejas están bien No es justo Otra vez Fue una broma por diversión No es un delito ¡Qué buenos son! El niño se rió Y pensó que era gracioso Que una vez más Engañara a los vecinos Y un día cuidando su rebaño Su rebaño Su rebaño Vio un lobo real Y en pánico entró Será mejor que pida ayuda Pensó ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Lobo! ¡Mis pobres ovejas! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme todos Con este gran bribón! Gran bribón Gran bribón Es verdad Lo juro No mentiría No es broma Como el otro día ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Hay un lobo! ¡De verdad! ¡Ayuda! Todos lo escucharon gritar Y gritar Y gritar Pero en vez de ir a ayudar Se sentaron todos a almorzar ¡Mis pobres ovejas! Cuando a la aldea al fin llegó Al fin llegó Al fin llegó Se reunieron a su alrededor Y él dijo Ahora les pido perdón ¡Les pido perdón! ¡Prometo que aprendí mi lección! ¡Sí! Oye ¿Dónde está? ¿Dónde está Kedui? Mi pequeño tren de juguete ¡Alguien lo robó! Seguro está por aquí En alguna parte Lo busqué por todos lados ¡Alguien lo robó! ¿Quién lo robó? De mi caja de juguetes Holly lo robó De mi caja de juguetes ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! ¡No fui yo! ¿Entonces quién? Ya soy mayor para uno de tus juguetes ¿Dui? ¿Quién lo robó? De mi caja de juguetes Holly lo robó De mi caja de juguetes ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! ¡No fui yo! ¿Entonces quién? ¿Por qué querría yo Uno de tus juguetes ¡Túi! ¡Tú! ¡Tú! ¿Quién lo robó De mi caja de juguetes? ¿Lola lo robó? De mi caja de juguetes ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, tú! ¡No fui yo! ¿Entonces quién? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? ¡Turbo lo robó de mi caja de juguetes! ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! ¡No fui yo! ¿Entonces quién? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? ¡Sí, sí lo robó de mi caja de juguetes! ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! ¡No fui yo! ¡Entonces quién! ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! ¡Yo no fui! ¿Entonces quién? ¡Ups! ¡Ahí está! ¡Justo donde lo dejé! ¡Perdónenme todos, no fui muy amable! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 Lluvia, vete ya, otro día regresarás Papi quiere hoy jugar, lluvia tienes que parar Lluvia, vete ya, otro día regresarás La familia va a jugar, lluvia tienes que parar Música El viejo rey Kowler un alma feliz, un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Kowler y sus tres violinistas Música El viejo rey Kowler un alma feliz, un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Kowler y sus tres violinistas Música Escuchan eso chicos Escuchar qué Duy ¡Eso! Cinco cerditos brincan en el lodo Uno se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó No más brincos en el lodo por favor Cuatro cerditos brincan en el lodo Cuatro cerditos brincan en el lodo Uno se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó No más brincos en el lodo por favor Tres cerditos brincan en el lodo Tres cerditos brincan en el lodo Uno se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó No más brincos en el lodo por favor Dos cerditos brincan en el lodo Uno se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó No más brincos en el lodo por favor Un cerdito brinca en el lodo Se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó No más brincos en el lodo por favor Cinco cerditos brincan en el lodo Uno se cayó y con el piso se golpeó Mamá llamó al granjero y el granjero mencionó No más brincos en el lodo por favor Un cerdito brinca 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 en el lodo por favor Tres ositos jugaban en el parque a las escondidas sin preocuparse Uno de ellos dijo, les quiero sugerir una linda casa de paja construir El tierno osito su casa construyó, no de piedra sino paja usó Entonces se cansó y una siesta tomó, pero un lobo malo así lo despertó ¡Rap, rap! ¡Tiene! Abre la puerta, tienes un ronquido que a todos despierta ¡Oh no! Soy un lobo feroz, ya déjame entrar No por los pelos de mi barba, chan, chan Soplaré y soplaré y tu casa tiraré La amenaza se cumplió y como ven así fue ¡Wow! ¡Ese lobo está loco! Dos ositos jugaban en el parque a las escondidas sin preocuparse Un osito dijo, les quiero sugerir una linda casa de madera construir El tierno osito su casa construyó, no de piedra sino leña usó Entonces se cansó y una siesta tomó, pero un lobo malo así lo despertó ¡Rap, rap, rap! ¡¿Quién es? Abre la puerta, tienes un ronquido que a todos despierta ¡No! Soy un lobo feroz, ya déjame entrar No por los pelos de mi barba, chan, chan Soplaré y soplaré y tu casa tiraré La amenaza se cumplió y como ven así fue Un tierno osito, nostalgia demostrada Con fuertes ladrillos construiré mi casa Dijo sin dudar, una siesta he de tomar Su casa construyó y se puso a descansar Abre ya, abre ya, déjame entrar Desde la distancia te escuché roncar ¡Oh, no! Soy un lobo feroz, ya déjame entrar No por los pelos de mi barba, chan, chan Soplaré y soplaré y tu casa tiraré Lo intentó, lo intentó y siempre fracasó El lobo sopló y muchas veces lo intentó No lo logró y en la cárcel terminó Los ositos muy felices en su casa de madera Vivieron para siempre una vida sin fronteras Vamos todos ya a la alberca a entrar ¿Me enseñan a nadar? ¡Sí, sería genial! ¡Sí! Primero acuéstate, aprende a flotar Como un barco lo harás ¡Bien! ¡Lo haces genial! ¡Sí! Nada, nada, no debes respirar ¡Bajo el agua! Cuando subas podrás ¡Mira! ¡Puedo hacer burbujas! ¡Yo también! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, ja, 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 ja! Mueve, muévelas Las piernas moverás Bien estiradas y agitar ¡Muy bien! ¡Mejorarás! ¡Oh, wow! Mueve, muévelos Los brazos moverás Adelante y hacia atrás ¡Niños! ¿Son nadadores ya? ¡Sí! Nada, nada, bajo el agua estás Felicidades, lo hiciste genial Gracias, esto es muy divertido ¿Estoy haciéndolo bien? Muy bien, sí Nada, nada, bajo el agua estás Felicidades, lo hiciste genial ¡Veamos quién llega primero a la orilla! Alrededor de la alberca ¡Eso es genial! ¡Sí! ¡Natar es increíble! ¿Puedo comer una galleta? No ¿Puedo comer una hamburguesa? No ¿Puedo comer pizza? No ¿Puedo tomar un licuado? No, 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 no Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso ¿Puedo comer un... No ¿Puedo comer una... No ¿Puedo comer una... No ¿Puedo comer una... No No No, no, no ¿Puedo comer un pastel? No Un vaso de leche, un poco de azúcar, en la licuadora y... No, no, no Un poco de pan, junto a mermelada, queso hay que ponerle y... No, 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 no Mami, 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 mira mi barriga ¿Puedo comer una... No, no, no... No, 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 no... ¿Puedo comer una... No, no, no? ¿Puedo comer una... ¡No! ¿Puedo comer un... ¡No! ¡No, no, no! ¿Podemos comer espinacas? Witsi, witsi araña subió el tubo del agua Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y Witsi, witsi araña otra vez subió Witsi, witsi araña subió el tubo del agua Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y Witsi, witsi araña otra vez subió Poli tiene una muñeca que está muy enferma Llamó al doctor para que la atienda Vino el doctor con sombrero y maleta Con un ratatat Él llamó a la puerta Miró a la muñeca y sacudió la cabeza Dijo de inmediato Recuesta la muñeca El nombre de una pastilla Escribió en un papel Descansa que mañana muy temprano volveré Poli tiene una muñeca que está muy enferma Llamó al doctor para que la atienda Vino el doctor con sombrero y maleta Con un ratatat Él llamó a la puerta Miró a la muñeca y sacudió la cabeza Dijo de inmediato Recuesta la muñeca El nombre de una pastilla Escribió en un papel Descansa que mañana muy temprano volveré Cachetoncita Linda barbilla Labios rosados Dientes muy blancos Cabello rizado Y muy peinado Azules ojos Los más hermosos La favorita Eres tú Muy especial Esa eres tú Solo di Sí, sí Solo di Sí, sí 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 Cachetoncita Linda barbilla Labios Labios rosados Labios rosados Dientes muy blancos Cabello rizado Y muy peinado Azules ojos Azules ojos Los más hermosos Los más hermosos La favorita Eres tú No, 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 no No, 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 no Yoni, Yoni Sí, papá Estás comiendo dulces No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boca Ja, ja, ja Abre la boca Una papa Dos papas Tres papas Cuatro Cinco papas Seis papas Siete papas Más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Una papa Dos papas Tres papas Cuatro Cinco papas Seis papas Siete papas Más Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Chas Tres 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 Gracias por ver el video.